Soy Agus Nivas y oficialmente puedo decirte que este año superé el millón de dólares en Cash Collective. Y en este video te voy a mostrar, número uno, qué hábitos me llevaron al éxito, número dos, cómo estructuro mi semana de trabajo y número tres, cómo lidio con un equipo tan grande. Y número cuatro también, cómo es que vos podés adaptar mi rutina hacia tu rutina. Tal vez ahora no te interese mi rutina diaria, pero cuando seas un joven que está ganando un millón de dólares con su empresa, sí te sea realmente útil. Así que sin más, te dejo ahora la idea. Agus, ¿cómo es un día normal en tu trabajo? Y cuando me preguntaste también por qué descanso los miércoles, ¿cómo llevas tú eso? ¿Descansas algún día? ¿Haces medio descanso? ¿Cómo es eso? Yo lo que hice fue, algo nuevo que implementé, es que todos los lunes hago como client success, tipo todos los lunes tengo todas las reuniones como con clientes, entonces el resto de los días no me los ocupo con reuniones así como, como se dice, como puntuales y demás. ¿Cómo va Patricia? ¿Todo bien? Entonces nada, lo tengo todos los lunes. ¿Y qué más? Eso fue un cambio que hice. Después, tengo gimnasio cuatro veces a la semana, que creo que lo vamos a subir a cinco, porque me lo dijo el entrenador, y voy de martes a sábados para los lunes, como te dije, solamente quedármelos para client success, y de esa forma como liquidarme todas las ramas en un día. Eso lo aprendí a Ravi, Ravi Aguala, le pagué una mentoría de como 40 mil dólares, y una de las cosas que le pregunté es lo mismo, tipo, ¿cómo es tu día a día? Y me dijo que él tiene todas las reuniones el lunes, y el viernes tiene como con sus directivos, y nada más, todo el resto de los días lo ocupa con otras cosas. Vale. Pero no con ramas. ¿Cómo es un día normal? O sea, ¿al gimnasio a qué hora vas, por ejemplo? Y antes iba a la mañana, y ahora estoy yendo a la tarde, o sea, como que va variando, no sé si tengo la rutina perfecta, no la encontré todavía. Pero, no sé, por ejemplo, hoy lunes me desperté a las 6 y 5, salí a caminar, me bañé y después salí a caminar por el barrio, porque escuché que Dan Coe sale a caminar media hora, entonces dije, ok, si quiero ser multimillonario tengo que salir a caminar a la mañana, salí a caminar media hora, volví tipo 7 y 20, 7 y 20, me tomé una Monster Blanca, me puse a escribir hasta las 8, a las 8 tenía una reunión de ventas, de 8 o 9, después de 9 a 10 también, tipo escribí, no sé, tipo tareas como misceláneas, no sé cómo se dice, después de 10 a 12 tuve 2 horas con Setters, y ahora de 12 en adelante tengo con ustedes. ¿Y en qué momento en la semana planificas tu semana, mes, eso? No planifico mi semana y mi mes, no lo planifico, lo tengo todo calendarizado, o sea, todos mis eventos son recurrentes, es como que lo que haga esta semana va a ser literalmente lo mismo que haga en la próxima, a menos que me levante un día y diga, ok, el gimnasio no lo quiero tener más a la mañana, lo voy a tener en la tarde. Entonces, pum, ese día, a partir de ese día cambio toda mi vida por el resto de ese día. O sea, a partir de ese día sería. Nada, es como que cuando me harto, cambio las cosas. ¿Qué me decías? Sí, que te fijas objetivos semanales, mensuales, como lo vas midiendo tú. Mensuales sí, tenemos objetivos, pero colectivos, como casi nunca son individuales, mal. Son siempre como del negocio en sí, como de cuánta plata queremos ganar, qué tenemos que hacer para ganar tanta plata y demás. Pero así como objetivos individuales, por ahí sí, pero como súper largoplacistas, como qué me gustaría hacer, o no sea grande, ponele en tonas, literal. Pero nada más, a corto plazo no tengo. ¿Y amarras ese dinero como a un objetivo superior? Así como, no sé, impactar tan cantidad de personas o cambiar la vida. El mensual no, el mensual es como vamos a ganar tanta plata y esto tenemos que hacer. Pero como el objetivo grande, es más, lo estaba hablando con los setters, de que me encantaría como a futuro contar la narrativa de como que la vida es un jueguito y como que para ganar la vida del juego tenemos que stackear como high income skills una arriba de la otra y que esas habilidades de alto valor te permiten conseguir esa meta, que la meta es como ser libre. Ser libre financieramente, geográficamente y de tiempo. No tener que depender de nadie, no tener que depender de un horario específico ni estar en un lugar específico y no tener que preguntarte si te podés comprar esto o no. Como ser libre en todos los aspectos. Esa es como la meta de casi todo el mundo real. Por lo menos la gente que nos siga nosotros, la gente que encuestamos y demás. Entonces, sabiendo que el punto A es donde está ahora la gente y el punto B es ser libre, como que el vehículo que vendría a ser growing o lo que me imagino que sería growing, es como una plataforma de educación en donde te enseñe habilidades de alto valor. Que las tres más cercanas a corto plazo que van a existir son cómo ser setter, cómo ser closer y cómo ser un content specialist. Y esas habilidades son las que te van a acercar a esta idea de ser libre. Y por el otro lado vamos a tener la consultora, que vendría a ser tipo esta rama, como ayudamos a otros negocios a crecer. Pero por más el otro lado, más impacto, más filantrópico, es growing en sí como plataforma educativa. Es que como hablas mucho de educación, es como una alternativa a lo tuyo, no a la competencia creo yo, sino es como una alternativa a la universidad. Quizás en vez de tirarle rocas a la competencia, tirarle rocas a la universidad, creo yo. 100% Está de moda igual. Yo creo que el foco número uno va a ser growing como plataforma de educación y al ser tan ruidosos y ser tan grandes vamos a conseguir en consecuencia clientes para la consultora, que le tendríamos que cambiar el nombre. Tipo growing dejaría de ser lo que es la consultora y pasaría a ser la plataforma de educación y la consultora en donde ayudamos a otros negocios online a crecer tendría que tener como otro nombre. Pero me lo imagino así como dos verticales. Una que ayuda a otras personas a apilar high income skills y la narrativa que quiero contar es eso. La vida es un juego y sos como el personaje principal de tu vida y para ir leveleando up tu personaje, para ir aumentando de nivel, necesitas como adquirir todas estas habilidades. Entonces las vas comprando. Como que tu objetivo de vida, como de los chicos, me imagino de 16, 18, 20 años, es quiero ir comprando estas habilidades para hacerme yo cada vez más valioso. Y yo mientras más valioso soy, más plata voy a ganar. Y ahí se me abren dos caminos. O empiezo a conseguir un montón de habilidades y me vuelvo invaluable para un negocio. O si soy adicto al riesgo, me quiero abrir mi propio negocio, por ejemplo. Con todo lo que conlleva. Bien, 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 bien. Oye, y entonces, bien, sábado y domingo tú descansas. ¿Y sábado y domingo? Por lo general los sábados estoy empezando como a tipo no hacer nada y el domingo sí como tomarlo como un día de trabajo porque es como prepararte para el lunes que es un caos absoluto, real. Y el sábado por ahí no hacer nada. Pero no hacer nada es nivel, no tener ramadas. Pero trabajar técnicamente, no sé si, o sea, sigo trabajando igual. O por lo menos sigo pensando en eso, real. Porque me apasiona, estoy como full obsesionado con el tema y demás. Poster con la idea de reemplazar como la educación como... Reemplacerlo por educación online de alta calidad en donde la gente puede como elegir en qué especializarse y que el hecho de que vayan apilando habilidades de alto valor se construyan como en un personaje mejor. Como lo veo como re futurista, re loco. Tipo, me parece como que está bueno. Como que re podría ir por eso. Y a los Zetters les encanta. Aparte, es como re divertido. Me gustan los dos. Tipo, me gustan ayudar a emprendedores. Pero cuando vos estás ayudando a alguien que no tiene idea qué hacer de su vida y le ayudas a encontrar su camino es mucho más gratificante, real. Porque estás ayudando a alguien desde cero. Tipo, que no tenía idea qué hacer. Hoy en la reunión, hace nada, hace media hora, una hora un chico me mostró cómo sacó, tipo, imprimió una conversación mía que tuvimos por Discord en donde le dije que no se acabó ni que dejó la universidad y me contó que dejó la universidad por eso. Literal, como re heavy. Tipo, re heavy poder influir así en la vida de los otros. Y obviamente, espero que para bien. Y como que se lo guardó como objetivo de que me quiere conocer y que es el ejemplo de toda su familia y que va a dejar la universidad por buscar un lugar mejor. Y esas cosas son, tipo, realmente me llenan mucho más que por ahí como que pelear con el ego de otro emprendedor. Porque al fin y al cabo, como que ayudar a otro emprendedor por ahí es mucho de una pelea entre egos que por ahí no se dejan tanto ayudar. Y es un poco más jodido. Si bien me gusta, me gustan todos los negocios y demás, es mucho más gratificante cuando se dejan ayudar. Cuando no se dejan ayudar, ahí es una paja. En cambio, el otro tipo de persona, por tipo el 99% de los casos son súper abiertos a hacerte caso. Y a cambiar su vida. Y como te digo, la transformación de 0 a 1 es mucho más impactante que de 2 a 10, ¿entendés? Real. Claro. Total. Sí, o sea, y se nota igual. Y uno igual tiene que reservar la energía si no es infinita. Si tú consumes la mitad, es muchísima energía como lidiar con emprendedores es que efectivamente si vienen años haciendo algo que les trae resultados mediocres y tú les dices tienes que hacer lo contrario para tener buenos resultados, hay una resistencia. Encima, lidiar con gente de 30 y 40 años es que somos bien duros. De buena, de buena. Sí, olvidate. Pero nada, eso lo veo como futuro. Lo veo, me gusta, me gusta. Me parece algo como re grande y como también es como que como esto de esta idea de como intentar afectar o cambiar la educación también es un objetivo imposible de conseguir. Entonces como buena visión y misión a Tanner también. Estaba bueno. Oye, una pregunta antes de que le den la palabra a Martín. Muy corto. ¿Cómo les fue con el tema de los afiliados? Con el tema de los afiliados lo dejamos. Nos duró 15 días y no conseguimos ni una venta con eso. Literal. Conseguimos una venta con el cosito del visto en su momento que fue nos apalancamos de esa venta para picharle a todo el mundo y a partir de eso no conseguimos ninguna venta más. Literal. Le insertamos setters a las cuentas de shoutouts y nada, se caían a pedazos. Posta tipo soy cero amigo de los shoutouts ahora. Mal. Como que posta como que se fueron muriendo a poquito y los resultados que estamos consiguiendo con anuncios son mucho más justificables que invertir en shoutouts. De nuevo. Así que eso no funcionó. Igual no es full estrategia de afiliados. La real estrategia de afiliados sería vender un producto barato y decirle a la gente que para ganar plata tenga que vender ese producto o uno más caro. Algo así sería. Como lo hace el shoutouts. Pero pero nada de eso. Sí, a mí me empezó a hacer seguimiento un afiliado de yados. Yo creo que lo hace re bien. Lo hace muy bien. O sea, de hecho yo comenté un video así súper random y en vez de que haya un Twitter me hablo un afiliado y me empieza a seguir y me empieza a comentar mis videos y me hace muy buen seguimiento. O sea, de verdad. Porque la oferta es buena. Son 300 dólares un mes 1.800 un año. Entonces te tratan de vender el año y ahí te sacan ¿qué será? 1.800 dividido 3 son 600. Con que vendan uno son 600 venden dos son 1.200. Un montón, boludo. Nada, anda. Qué locura. Yo no sé cómo la gente le compra eso. Es como que tampoco saben qué están comprando ahí. No sé qué te venden eso. Pero bueno. O sea, tú dices yados que es lo que contiene Sí, los yados. Sí, sí, sí. Ah, o sea, yo vi como 10 podcasts en que lo entrevistan. Y básicamente yo le entiendo todo el... Sí. Y todas las redes que están disponibles. Y ya le entendí el tema. O sea, es un tema de mindset. Es puro mindset. Más que estrategia y práctica de venta y todo eso es te meten a un servicio militar que te hacen hacer levantarte a las 5 de la mañana, hacer burpees, leer. Entonces, es imposible, creo yo, para una persona que le está yendo muy mal, es imposible que eso no le den cambio. Claro. Viene ahí. Me gusta. Había Nico que puso por tener disponible el domingo agenda y cerrar una contraje en los fines también. Viene ahí. Re. Samuel también. Samuel agendó una llamada el domingo y la cerró Painful también. El mismo domingo. Y es más, ¿sabes por qué nos compraron? El prospecto le dijo ustedes están abiertos los domingos y Marco Razzetti no. Y nos compra a nosotros. Así que viene ahí. Viene ahí, viene ahí. Qué locura. Por tener libre los domingos tengo novia. Banco, banco, banco también. Viene ahí, viene ahí. Martín, ¿qué haces? Te escuchamos. ¿Qué te haces? Estas preguntas. Uy, no te escucho. ¿Se te desconectó el auricular o se te escucha mal? Algo. A ver, ahí se me escucha mejor. Ahí se me escucha mejor. Sí. Bien. Si no cualquier cosa me saco el auricular y que se escuche con el micrófono en la compu. Ahí va. Cuando planteamos la estrategia con Facu, planteamos esto de buscar personas con buen poder adquisitivo si va a ser algo high ticket, ¿no? Y digo, en mi caso, ¿cómo dentro del segmento segmento justamente a personas de alto poder adquisitivo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Cuál es tu oferta? Y te digo. ¿Cómo que te la leo? Para. Sería. Personas que les interese el nicho, ¿sería? ¿O qué? ¿O la oferta? Sí, sí, todo, todo. Personas que les interese la salud mental, el desarrollo personal y están dispuestas a trabajar en esos mismos. Había algunos cambios para hacer más que ya los voy a terminar de redactar porque si no, Facu me decía, no, ¿cambiaste todavía? Sí, lo tengo anotado. Vamos, un segundo. Tengo la escrita con la computadora impresa y lo borroneo con la pizera al lado. El mecanismo único es la empresa mía plenamente y el deseo que tienen estas personas, vamos, un segundo, es justamente el generar la introspección aparte de ese mecanismo único para poder vivir una vida más con sos. Más digna. Más que... gozosa, más digna, más plena. En el fondo, la empresa es plenamente por la idea de entrenar la plenitud a través de un asesoramiento psicoeducativo y psicológico clínico. Hoy lo que estábamos hablando con Leila, hoy lo que estábamos hablando con Leila me la tengo que contar dos cosas. Uno, el otro día me junté con un emprendedor de Costa Rica que está ganando 40 mil dólares al mes y él decía que... Ah, bueno, por ahí le puedo pedir la opinión de Pato también. que está por acá. Pero bueno, cuestión, el de Costa Rica decía que todos los clientes que él cerraba los mandaba a apuntarles como nicho a emprendedores. Tipo todos. Todos los tipo coaches, agencias y demás que entraban a trabajar era para... Tipo, entraban y era apuntar a emprendedores porque tienen plata. Y después, segundo, lo que descubrí también como en otra mentoría que me gustó que un chico decía que... Que bueno, el típico de que a la gente hay que venderle lo que quiere y no lo que necesita y eso, tipo el concepto de plenitud me parece que es algo que la gente sí necesita pero no sé si la gente se levanta de la cama con ganas de comprar plenitud. O el nice to have y no el need to have. Claro, exactamente. O sea, va por ahí, va por ahí. Entonces, como que la gente, el emprendedor lo que quiere es ganar más plata real. Y por ahí, trabajando en la plenitud dentro de tu programa puedes llegar a ganar más plata porque se siente mejor, es más productivo y toma mejores decisiones, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, a nivel marketing yo me imagino que le apuntes a gente que tiene plata a ayudarle, no sé, a optimizar su cerebro, sus pensamientos para facturar más en su negocio a través de el nombre de tu empresa. Algo así podría ser como la promesa. Y básicamente que todo tu mensaje de marketing sea alrededor de cómo tomando mejores decisiones, trabajando en la plenitud, pueden ganar más plata y ser más felices y como que les vendas por ahí sabiendo que el deseo número uno del emprendedor que estoy seguro si vos lo encuestas es hacer crecer su negocio y facturar más. Entonces, no vayamos contra corriente, no obliguemos a gente a querer cosas que no quieren, nos apalancamos de las cosas que ya quieren, pero por dentro del programa le vendés lo que realmente necesitan para alcanzar eso que quieren. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Vos, Pato, querés desmutearte y poner tu cámara y decir, tipo, ¿cómo los ayudás a tus clientes que también son como coaches de desarrollo personal y demás? ¿Cómo los ayudás a cobrar caro? Sí, sí. Ahí estaba escuchando. Sí, ahí estaba escuchando. Lo primero, Martín, que tenés que definir es un resultado final cuantificable, una transformación única y muy específica y muy concreta que le tenés que generar a tu cliente ideal y tenés que tener definido también tu cliente ideal. Entonces, es decir, te ayudo a mejorar tu salud mental y es muy general. Nadie va a comprar eso y me viene un high ticket. Eso puede ser para un e-book barato, para algún producto barato que se venda, pero tiene que ser algo muy específico. Por ejemplo, algo muy específico, te doy un ejemplo nada más, ¿no? Hacia la volada sin trabajarlo mucho es, por ejemplo, ayudar a gerentes o al líder de alto mando o a dueños de empresa a equilibrar sus emociones. Estas son, por ejemplo, equilibrar sus emociones para tener un mejor desempeño en sus negocios. Te doy un ejemplo. ¿Por qué? Porque estos líderes de alto mando, gerentes y demás son personas que ya han logrado objetivos económicos, ya vienen creciendo, ya son líderes, tienen dinero, poder adquisitivo, pero emocionalmente están mal. Están quemados, no están disfrutando la vida, están desequilibrados, es la palabra, desequilibrados. Y ya llega un momento de su vida que toman conciencia de que ya no todo es el dinero, sino que también pasa por ahí por tener un equilibrio emocional. Entonces, primero yo te diría un público objetivo. Definir un público objetivo que sea muy claro, muy claro. Y después un resultado final cuantificable que le vas a generar. Y en el caso de lo que diste, sí, da un ejemplo con un resultado final cuantificable. Doy un ejemplo hiper específico para el tema, por ejemplo, de Martín, en este caso, es, por ejemplo, ayudo, por ejemplo, ayudo a personas, ayudo a personas más de 30 años a eliminar sus ataques de pánico. Listo. Ya está. Y eso a personas lo puedes hacer aún más específico si querés, pero así ya te sirve. El ataque de pánico es un problema concreto y puntual que vive un gran porcentaje de la población. Entonces, si vos salís a hacer un anuncio y decís, yo ayudo a personas más de 30 años que estén sufriendo ataques de pánico y no pueden dormir para la noche, te dan dolores cervicales, tienen insomnio, bla, 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 te ayudo a superarlo en el plazo de 90 días mediante mi proceso. Por ejemplo, mediante mi vehículo que sería, te doy un ejemplo, la bio descodificación. Entonces, ahí ya tiene un mensaje muy sólido, armado, con una metodología clara a la vista, es decir, con la nueva oportunidad de bio descodificación que no es nueva sino que es nueva con respecto a las otras herramientas que hay en el coaching. Pero el resultado es claro, a eso me refiero. Entonces, si yo tengo ataque de pánico y estoy muerto, estoy sufriendo y me está haciendo muy mal en el ámbito laboral en mis emociones y en lo que sea y veo tu mensaje que me decís que me vas a ayudar a solucionar ese problema específico, yo te compro un high ticket. Yo sí te compro porque hay un resultado y si me lo garantizás, te pago el doble. ¿Te entiendes, Martín? No sé si, ojalá, espera aportarte, pero tenés que buscar algo muy específico. es que fuiste muy claro era porque yo tenía ese ruido de cómo en mi espectro laboral, digamos, apuntar a alguien, como un emprendedor, pero ¿cómo me vinculo yo con emprendedores? ¿Qué tiene de diferente el emprendedor del empleado? Decía yo, claro, ahora sí me da como un, ¿y el emprendedor qué quiere? Y quiere esto, vinculaselo, ahora sí me dale como el gancho para decir, sí, tengo que ofrecerte. ¿Por qué llegas a Google y no todos tus empleados? No sé, ahí es donde está el problema, ¿cómo tenés un high ticket si no se hace la respuesta? Ahí es el punto. A mí no sé si, a ver, a Gus, no sé si, a mí no me gusta mucho el dirigirse a emprendedor, emprendedor, emprendedor en sí, porque generalmente el emprendedor es muy amplio, es un espectro muy amplio y hay bajo poder adquisitivo muchas veces también el emprendedor. Desde mi punto de vista el emprendedor es el que está en la trinchera, está buscando precios, está tratando de sacarlo adelante, pero si hablamos de líderes o gerentes o empresarios, ya son personas que están en otro nivel, vienen otro poder adquisitivo y otro nivel de conciencia. Y eso, por ejemplo, lo podrías contestar. ¿Tu idea sería apuntarle a empresarios en vez de a emprendedores? ¿O no? Para mí, para que haya menos fricción en el proceso de venta, al final. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que se dedica, mira, 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 acá creo que veo un ejemplo muy interesante, que se dedica a enseñarle a ordenar y administrar su patrimonio a personas que tengan más de 300 mil dólares líquidos. Es un coach financiero, entonces, es muy fácil. Él puede vender al precio que quiera porque sabe que tiene 300 mil dólares líquidos, trae un cliente muy específico ahí y le ayuda a algo que es increíble lo que hace porque le ayuda a ordenar y a controlar su patrimonio. Cosa que una persona, por ejemplo, imagínate, un viejo con guita, se muere tu viejo con guita y te dejan 500 lucas verdes líquidas. ¿Cómo las administras? No tengo idea. Entonces, contacta a esta persona y te ayuda a todas las herramientas para que lo puedas hacer. Entonces, ahí hay un cliente muy específico como un poder adquisitivo y está él en llamada es muy malo vendiendo y vende porque ni siquiera necesita tener un buen guión y ejecución en la venta porque el cliente está muy bien definido y tiene un poder adquisitivo y una necesidad muy grande. Entonces, son cositas que para mí, Martín, ahí tenés que ajustar y te van a ser y bueno, espero haberte ayudado y aportado ahí. Después, hago usted una pregunta. Me gustó y la segunda antes, perdón, antes de cambiar de tema. ¿Cómo hago? Porque estoy creando el contenido. ¿Cómo hago los videos tal cual como vos los hiciste para el G50K? Que vos aparecés en chiquitito y vos tenés como abajo o una imagen o un guión y vos podés hacerte grande. ¿Cómo haces eso, August? Ah, es con loom.com. Es una aplicación. Ahí te la escribió Leo en el chat. Loom.com cuesta 10 dólares y te podés hacer grande, chiquito y demás. Bien, con eso. Porque me gustó la idea de tener como hasta el guión, imágenes, fotos, porque la cuestión gráfica me parece muy importante. Yo había visto una cuestión por inteligencia artificial de que vos ibas redactando y te lo hacían tipo caricaturas. Entonces yo también me gustaba como recursos porque me parece que la cuestión gráfica le va a ayudar mucho a la persona a tener más recursos frente a esto y optimizarlo para que sientan, che, esto sí me valió la pena porque me ofrece algo distinto. Claro, claro. No entendí lo de la caricatura igual. Están tipo diseñadas como tipo de mano. No son por inteligencia. Como si fuera, claro, porque se ve el dibujo como de una mano así con un lápiz y va dibujando y vos decís, por ejemplo, escribiste una historia y la persona va a la misma como cosa, se ve un ojo en blanco y aparece el dibujo. Lo he visto en algunos videos de YouTube que lo hacen así en caricatura. Lo que vos te encargas es de la redacción y él lo va dibujando. Lo podés hacer tipo bóscara leyéndolo o te lo lee así pero lo que tiene que suena muy robótica te conviene a vos decirlo. Claro, claro. Me entiendo. De uno. ¿Tenés uno más? Creo que a Facu también se le ocurrieron un montón de días como para ayudarte o no. ¿Puede ser? Sí, sí. Ahí tengo un montón de cosas como escritas así que ahí las vamos a ver, Martín. Agendate la llamada, porque si no no vamos a poder ver nada. Vale. Te dejé el link ahí en tu canal así que agendatela así y lo vemos esta semana. Ok. Viene ahí. Leo, ¿qué onda? Mira, la verdad que no olvido se me fue la idea así que si alguien quiere pasar, ¿qué pasa? Matricio, te escucho. A ver, bueno. No, Augusto, te quería preguntar con el tema de cómo venís con el tema de los anuncios de los ads en Instagram. ¿Qué novedas tenés? Es decir, ¿qué cambios viste? ¿Mejoras? Cosas así. Pruebas. ¿Viste la clase anterior o no? ¿Estuviste el lunes anterior o no? Estuve el lunes anterior, pero, pero, nada, creo que me tuve que ir a las 1 y 10 por ahí, pero, si estuve en el futuro. ¿Viste lo que presenté? ¿Cuáles son? Ah, bueno, bastante igual. Tipo, había presentado como que el mes pasado habíamos invertido 17, sacado 130, con dos líneas de adquisición, una que corriamos anuncios a que nos sigan y la otra hacia un VSL sin opt-in y que estábamos agendando ramadas re baratos. Y nada más, tipo, no cambió nada en la última semana. Seguimos con eso. Literal. ¿Y retargeting? No, el retargeting lo apagamos. No lo estamos haciendo más. Por lo menos por ahora. No digo que el retargeting no funcione, pero por ahora no lo estamos corriendo porque prefiero invertir ese mismo presupuesto en que me conozca gente nueva. A que me conozca tipo la misma gente que igualmente se ve retargetada por el mismo contenido orgánico y además los mismos anuncios se lo muestran a la misma gente todo el tiempo también. Los nuevos, tipo, los en frío. ¿Se entiende? Entonces, técnicamente, ya de por sí lo está retargeteando el algoritmo de Facebook. Es como mi forma de verlo. Es como que tengo tanta plata, prefiero usar el 100% de esta plata para que me conozca gente nueva. Total, retargeting lo hago con mi mismo contenido. Con subir historias todos los días y con los reels que obviamente tipo el contenido en la feed tiene un montón más alcance que las historias. Bien, ¿y cuánto ese presupuesto está poniendo por ejemplo a traernos seguidores y cuánto al VSL sino a fin? Estamos corriendo mil dólares, sí, mil dólares al VSL y doscientos dólares a más seguidores. ¿Por qué? Porque cuando le invertía mucha plata a conseguir seguidores se me rompía el anuncio como en tres días. Tipo se disparaba el costo para arriba. Entonces si yo lo mantengo en cien dólares al día al anuncio a que me sigan se mantiene con un costo por clic re bajito y está chill. Es más, lo subo al anuncio y se me sube el costo. Le bajo tipo el presupuesto y se baja. Entonces es rarísimo, es como que no es que se acaba la gente sino que el mismo algoritmo de Facebook funciona mejor en menos presupuesto. Tipo es re raro. No sé cuál es la explicación detrás de eso. Pero sí. Claro. Bien. Y el costo por el 10 ¿qué costo se está generando? Costo, bueno. Más o menos le pone por venta. Sí, sí, sí. De una, mira. Costo por venta no lo tengo tan drackeado pero sé que el costo por ramada está como en 3 dólares creo. báncame. Ahora el ayer. No sé por qué no tengo ahora. No sé si estoy en otra cuenta publicitaria o no estoy viendo los resultados. Viste que no me aparece, que me aparece en cero pero acá me dice cuánto gasté. Está raro. No tengo ni idea por qué aparece así. Ah, bueno, ahí está. Se arregló. What the fuck. Estamos teniendo 8 dólares la llamada tipo B2B y 3 dólares la llamada B2C. Eso. Y el costo por adquisición no lo estamos trackeando. ¿Vos lo estás trackeando o no? No. No, porque estamos pasamos de shoutout a nuts. Estamos caídas en el cambio. Pero no, no, no. Todavía no porque tampoco estoy llevando al VSL, ¿no? ¿A dónde lo llevas? ¿A dónde lo estás llevando? Ahora sí, lo que estamos haciendo es seguidores que están funcionando bastante bien y después de targeting y después de targeting para mensaje para mensaje y después algunas campañas creo que en frío que están para mensaje también. Pero no estamos llevando al VSL ahora porque nada, porque vamos a armar nuestra semana para llevarlo a frío sin optimismo también para ver qué pasa. Y aparte el mes pasado cambiamos el método de CTO que es algo que nos funcionó que es darle no enfocarnos tanto en el volumen sino en la calidad del CTO y nos funcionó bastante bien. Re bien. Banco, banco. Sí. Y creo que ese modelo que a nosotros nos viene bien. Así que estamos con varios cambios pero ahora no. En negocio, negocio los recalificamos por DMs pero tipo el típico quiero ganar mil dólares al mes no los calificamos para nada. Los mandamos directo a Triash. Ahí sí metemos volumen pero en el tipo negocio negocio hasta le decimos el precio por chat real. Así que va por ahí va por ahí. Che, ¿y qué te pareció lo de los shoutouts? Tipo de cambio de shoutouts a anuncios. ¿No te parece mejor? ¿Cómo lo ves? A más calidad digamos sin duda el mes pasado hicimos 20% shoutouts que era lo que quedaba del mes anterior más o menos apagado hicimos 80 anuncios y cambia la calidad del prospecto pero digamos se reflejó en los números y en las conversaciones y en las agendas. Es decir, hay una persona que a nosotros se dedica solamente a cualificar por WhatsApp o por llamada cuando las personas tienen el formulario y me dijo impresionante la calidad de las agendas también tiene que ver por los anuncios por la calidad que le dimos al seteo los setters y después también por eso y después las llamadas que teníamos en la closer agradecida también y obviamente se dio mucho más es como que funcionó eso bastante bien a ver el shoutout para mí a efecto de crecer seguidores creo que debe ser lo más barato que hay sin duda alguna pero lo que pasa si lo haces bien lo haces bien puedes hacer muchísimos seguidores con eso pero lo que pasa es que es incontrolable en el sentido de que no hay métrica de nada no entonces al final es lo menos escalable que el boludo literal sí, 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 sí una paja al final puedes lograr 10.000 seguidores en nada en 20 días pero pero claro no sé si son de basura en cambio con acts creo que si lanzas un buen mensaje puedes pegar a personas casi muy correctas o en un gran porcentaje bastante correctas mal, está bueno ¿y cuántas platas ganabas con shoutouts y el último mes? tipo ¿cuál fue la comparación? más o menos no con shoutouts no fue mal de septiembre a octubre ponele sería septiembre a octubre ¿no? sí sí 60-100 digamos una banda más 120 60 el doble ahí está el doble viene ahí boludo pero una locura una banda ¿qué onda? ¿cómo te sentís? ¿no te sentís re salvado? no, no buenísimo buenísimo los resultados pero digo en fin digo creo que no solamente fue el shoutouts sino que fue un proceso que todo todo el engranaje comenzó a funcionar de la manera que tiene que funcionar porque había muchas cosas rotas en el camino por ejemplo los seters no conversaban tan bien como yo quería eso tiene que trabajar mucho el día la closer empezó a cerrar mucho mejor aparecen los anuncios que empezaron a atraer a las personas más correctas que el shoutouts por ejemplo entonces creo que todo empezó a funcionar mejor sí a ver shoutouts me trajo muchas buenas facturaciones ¿no? y creo que vos también digamos pero creo que hay un punto en el cual digamos se torna un océano rojo que todos están ahí y cada vez tiene menos sentido la pauta por ahí y creo que lo que tiene Facebook los anuncios es que es bastante limitado y muy escalable y creo que también se te pone a pensar y a ver los que más facturan en el mundo en los online están en están en las campañas yo también lo re di por ahí es como que los 10 mejores los 10 más grandes del mundo están en anuncios porque yo voy a hacer otra cosa que no están haciendo los más grandes re sí creo que creo que ahora el foco tiene que estar ahí ¿no? en hacerse en tener un equipo hiper especialista en tráfico ahí en la mitad de anuncios de Facebook para que la rompa y nada ayuda a escalar sí que más igual que el tipo tocar los botones en el administrador también es más como trabajo el mensaje y el copy que vas a dar yo creo que eso también es como tu propio rol como fundador creo ser buen copywriter totalmente 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 digamos si no hay un buen mensaje de base si pongas las platas que le pongas no sirve bien ahí che ¿y cómo aprendiste a hacer mensajes y además quién fue el mentor así que este aprendí un montón la gente creo que por ahí viene la mano pero sí igual es como una escuela de muchos años de ya venir por ahí diferentes negocios también yo siempre fui del palo del marketing tuve una empresa la primera empresa que tuve publicidad publicidad offline entonces ya ahí estaba manejando el marketing los mensajes de marketing yo tenía una empresa de cartelería en vía pública las típicas que se ven en la vía pública con carteles grandes y todo bueno la pude escalar a nivel nacional y después nada después quería ir a verlo online la terminé vendiendo la vendí bien y nada me dediqué directamente a lo online y ahí bueno seguir trabajando con empresas negocios locales nada y al final limpiando me di cuenta que se llamaba Backpan la empresa me di cuenta de que donde más impactábamos era en el mundo de los coaches el desarrollo profesional los terapeutas entonces ya nos iniciamos ahí nos quedamos ahí y a escalarlo por ahí pero más que nada los mensajes ya es como años de empezar ahí a trabajar este tipo de cosas con los clientes pero bueno ese es el camino más o menos mira ahí tengo dos preguntas más tengo dos preguntas más así cuándo estás más o menos esa es la una hace cuándo estás con el online sí sí ah el niño dicho no dos mil dos mil a ver te diría Golden Coach como como ayudar a escalar a coaches y a terapeutas coaches de desarrollo profesional de terapeutas hace un año ah hace un poquito pero sí pero Golden Coach antes se dedicaba a ayudar a coaches y a terapeutas a crear comunidad lograr 10.000 seguidores en 30 días eso era crear una comunidad posicionarse así arrancó digamos duró un año estuvo bien pero no la verdad que muchísimos casos de éxito muy buena la metodología que teníamos pero me gustaba más el otro lado de ayudarlo a aumentar su ingreso porque ahí había una transformación verdadera y real y nada y fue mira un año ahora un año por ejemplo me acuerdo estuve de viaje volví y comencé en un año digamos y ahora un año ¿y eso lo aprendiste de Mateo Duvalde? ¿o dónde lo sacaste? ¿de quién? Mateo Duvalde ¿no? ¿no fue de él? no 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 yo porque lo aprendí él por eso te decía ¿de quién aprendiste el tema de promociones y demás? me suena a él que es dueño de una cuenta grande no me acuerdo cuál porque es amigo de un amigo pero no 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 te juro que no sé decírtelo ya con la empresa Backpan ya lo hacíamos con las empresas locales lo vi creo que lo empecé a ver lo empecé como a investigar y llegué a un punto lo apliqué lo apliqué lo refiné 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 y funcionaba de maravilla y así llegué pero no lo así no ninguno específicamente si no te diría ¿no? claro claro no tranquilo después te iba a preguntar ah bueno ¿y cuál es como tu referente así como mentor número uno que digas che me fascina este americano o no hace falta que sea americano pero qué sé yo no sé creo que hay varios en su momento fue Sam Owens y bueno ya se dedicó a otra cosa creo la tía muy clara la tía muy clara nada bueno Ormosi creo que todos compartimos acá la mayoría seguramente pero creo que Ormosi puede ser uno un modelo muy muy a seguir me gusta su estilo y creo que la tienen clarísimo sí tiene una banda de cancha también tiene un montón de experiencia mal 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 es que sí él tiene 30 y pico también entonces estamos en la escuela esa de que ya vimos muchas cosas también antes pero bueno yo creo que de lo offline y de lo online tampoco no tampoco no tanto en lo online eso es lo que quiero decir claro banco yo soy abogado también para decir yo pasé por la universidad cuando tenía tu edad yo estaba estudiando abogacía y recibí abogado imagínate el arrepentimiento de todo eso pero bueno ya está se cambió ¿te arrepentís de eso? qué loco igual mira algo que te digo sí obvio que me arrepiento de lo que pasó por la universidad pero algo que sí te da yo creo que te da un poco de calle te da más conocimiento a la hora de negociar contratos y todas esas cosas te da te lo da y después la empresa esta offline también que tuve publicidad y de escala a nivel nacional también te da cancha te da te da es expertise sí pero bueno pero bueno si me preguntaban a mí me hubiera gustado salir del colegio y dedicarme al online hoy claro banco banco yo estoy a 5 finales que hice único de recibirme de abogado pero estoy que pincho ven ahí mirá yo también soy de abogado colegas jeje bueno leo bueno ven ahí gracias por las respuestas mirá somos varios te hicimos somos varios ven ahí no por nada martín martín tenés una otra ¿quiere decir algo? tengo una pregunta con esto que hablamos con vos pato patricio perdón no sé si te molesta entonces lo mío pasaría a ser b2b porque eso le venden a una empresa o pasas a ser b2c pero al gerente le vendes al singular le vendes al emprendedor no le vendes a la empresa al emprendedor sí 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 claro ven ahí y igual igual martín perdón igual tampoco te encasillé en eso y pensé que la fórmula del éxito yo imaginara compararte un lineamiento de que tienes que tener un público muy claro y un resultado general cuantificable muy claro en extremo digamos eso era además pero hay muchas variantes que puedes utilizar seguramente le iré me echando ahí con Facu seguramente sí Facu te va a llevar una banda es más hoy estamos hablando de mañana Facu dale un poco de claridad y tranquilidad Martín de que tenemos como una lista ahí como de le podés apuntar a tal nicho podés apuntarle a tal dolor y demás como que te vamos a dar un poco de claridad con eso sí 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 tenemos como una lista de como literal para que vos elijas porque qué pasa obviamente nosotros te podemos dar como lineamientos recomendaciones etcétera pero la idea es que vos también como que te sientas a gusto con eso que vas a ofrecer y con eso que vas a estar como ayudando digamos a otras personas bueno nosotros te podemos decir pero capaz que vos no te sentís como tipo creando ese servicio ofreciendo ese servicio entonces esta semana lo vamos a ver y te voy a dar como una lista para que vos justamente puedas como elegir y ver a no sólo a qué nicho sino como el tipo de vehículo el tipo de deseo porque imagino o sea vos con tus pacientes debes también saber cuáles son sus principales deseos sus principales problemas sus principales trabas vos cuando cuando tuvimos el onboarding me hablaste mucho de la ansiedad como que podés ayudar a personas a superar la ansiedad entonces esa es como una necesidad justamente o sea esa es una necesidad que tienen las personas como che necesito dejar de estar tan ansioso ok pero para qué y era lo que decía vos antes ok yo necesito superar la ansiedad para tener éxito en otras vidas para que mi negocio crezca para tener mejores relaciones etc como que va por ahí te vas a gusto ah nos vemos a otro no no yo no el equipo se va ahí nos vemos y bueno hay agenda y la llamada así seguramente lo veremos el viernes así que nada a fin de semana ya parece entonces mi historia mucho más definida o por lo menos lo que yo pensé de esto cuanto mucho nada les pasara borrarás con el codo todo lo que quieras pero bueno iremos me echándolo así en santo y arro te lo voy a pasar antes así lo podés ir viendo y tipo vamos a la reunión ya un poco más claro pero sí vamos a darle una forma aparte estuve buscando tipo referentes así que hagan tipo lo mismo que vos o que estén como apuntando a ese lugar y no hay tantos o sea las recomendaciones que vos me pusiste como los los referentes de tu nicho están haciendo eso pero tampoco es o sea siento que no le están no está tan tan bien creado así que vamos a poderle dar una buena vueltita de rosca teo ¿cómo andas? hola Gus ¿cómo va? te quería preguntar no sé si ya lo dijeron porque me venía hace un ratito pero escuchaba ya a Patricio como que los shoutouts podían no es tan medible pero si lo haces bien como que te podés llenar de seguidores y yo no tengo muchos seguidores tengo mil ahora en Instagram no no pero igual para para te interrumpo tipo los follow me ads funcionan muy bien igual también y son re baratos si si posta posta yo te puedo mostrar igual es que depende que sea mucho porque creo que Pato dijo mucho y dijo diez mil entonces diez mil no sé si me parece tanto yo te puedo entrar a Social Blade por ejemplo nosotros crecimos treinta mil seguidores los últimos treinta días a base de invertir cien doscientos dólares al día más o menos tipo en promedio es más te lo puedo decir tipo no te puedo tipo no te miento ponele que puedo poner últimos treinta días invertimos fíjate Instagram Funnel cinco mil dólares cinco mil dólares cuando son ciento cincuenta dólares ciento sesenta dólares al día más o menos entonces con ciento sesenta dólares aprox al día metimos treinta mil y con shoutouts yo en su momento invertía diez mil dólares al mes más o menos y hay veces que no ganaba treinta mil seguidores real entonces por lo menos personalmente para mí me sirve mucho más prefiero que vos Teo paes treinta cuarenta cincuenta dólares en follow me ads y con eso vas a agarpar trescientos seguidores por día más o menos o doscientos por ahí ayer activé ese que hice con el copy le puse quince dólares por día y ayer gané como cien seguidores más o menos ah bueno es no olvídate hace cien por treinta son tres mil seguidores por mes que estarías ganando si metele de uno gracias dale de uno el próximo abus nígas boludo contales Teo chao venís como cinco mil dólares en un mes se muere Patricia si te escucho cuántos años tenés te costás perdón bueno que Teo está ganando un montón de plata y Teo debe estar en el colegio ahora mismo real o no estás dentro de tu disco te escapaste recién salgo recién salgo pero Teo tiene dieciséis años ponele entonces salvado tener dieciséis años y así que nada viene ahí cuando sea grande yo hay que hacer como Teo viene ahí en el video en el video este que promocioné algunos me barreaban en los comentarios me decían qué clase de abus nígas es este en serio no mira que gracioso viene ahí viene ahí mandame screenshot después de eso a mí también me hacían perga por la edad igual también olvídate es que la gente por ahí no lo puede creer chabón no lo puede creer no es tan normal todavía en mi vida dice sí 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 bueno ¿tenés alguna duda más Teo? ¿con eso o era lo de los seguidores? era eso nomás era eso y ah pará ¿y cómo haces para o sea para medir el coste por seguidor desde el business manager lo puedes hacer fácil o sea es lo mismo que los shoutouts es una paja lo que sí podés hacer es fíjate cuánto gastas por día y métete a socialblade.com como te acabo de mostrar y ahí te dice tipo real literal la cantidad exacta de seguidores que estás ganando por día tipo 953 832 tipo te dice posta cuántos seguidores ganas y haces no sé por ejemplo mira ¿cómo sería el cálculo? sería el siguiente ayer ¿cuánto gastamos? 204 dólares fantástico ¿cuánto crecimos? 953 entonces haces 953 no mentira haces 204 dividido 953 y cada seguidor te sale 21 centavos ¿entiendes? ok ok buenísimo buenísimo ahora sí Fede te escucho ¿me escucha ahí? hola hola sí hola una que se la voy a también hacer a Samu el jueves pero también está bueno escuchar diferentes puntos de vista si alguien más tiene que tiene que ver más con la parte de la llamada de venta específicamente de cómo cómo mostrar la oferta porque obviamente hago como todo obviamente el entendimiento del dolor profundizar en eso y demás todo en la primera etapa pero yo actualmente la manera en que paso a la oferta decirle bueno este es el programa lo hago con pantalla compartida mostrándole en un miró o en luz y lo que usa cada uno como la estructura de cómo es todo el proceso del programa ¿ustedes hoy están utilizando algo para mostrar cómo es el proceso por el que va a pasar la persona o simplemente la persona ya llega a partir de los videos y decís que es el precio y pasa por lucid por lucid chart ok a vos cuando te vendieron no te usaron un lucid capaz que no lo teníamos no igual yo a la llamada ya llegué vendido pues yo ya sabía el precio de avance ya tenía como muchas personas conocidas adentro entonces como que mi llamada con Samu yo le dije tipo te dice que me hagas la llamada de venta porque quería escuchar cómo vendías pero yo ya estaba comprado de una bien ahí mira te quiero mostrar lo que no se puede no dejar el lobo está ahora sí yo lo que hice fue personalmente me puse a tipo diseñar como un paso a paso que haría como el cliente con nosotros y le hicimos todo con dibujitos y con toda la peli tipo esto tipo paso número 0 vas a tener una llamada con un closer experto de growing acá lo ves al closer teniendo la llamada con vos vas a confiar en nosotros y nos vas a pedir un link de pago de strike para pagarnos en full acá les muestro tipo el link de pago y vas a entrar a nuestro proceso no sé qué vas a firmar el contrato y va a comenzar el proceso para escalarte 50.000 al mes y les muestro como una plaquita y a partir de ahí es como que le mostramos como paso número 1 una oferta paso número 2 te vamos a lanzar campañas orgánicas y pagas le mostramos como los dibujitos y demás que el objetivo es construir esta máquina después paso número 3 te vamos a insertar un setter vamos a usar tu oferta y Leila va a entrar al departamento de setters y te va a elegir un setter toda la peli acá van a estar los setters no sé qué paso número 4 te vamos a enseñar tipo cómo hacemos para postear tanto contenido armar el mejor BSL que vayas a hacer en tu vida qué va a tener tu contenido los tipos de contenido subir la frecuencia la distribución y demás y el último paso es tipo el soporte vas a tener un coach 1 a 1 todo el conocimiento mío un protocolo paso a paso te vamos a poner un growing setter vas a tener acceso en la comunidad vas a tener acceso también a pedirnos closers que estos son los closers de Tino Mosu literal las mentorías semanales acá están las tipo las 6 mentorías semanales que vas a tener todos con dibujitos no sé como más divertidos con el objetivo de que llegues a 10.000 30.000 o 50.000 y te mandemos tipo tu cajita con tu avatar para que luego te metamos como al mastermind que esto todavía no existe pero es como para ya venderte la idea de que existimos y después te clavamos como los precios de los programas acá ahí va perfecto y justo ahí va a esa pregunta porque bueno lo que estuvimos trabajando el otro día de tener como los dos tickets ya como empecé a ofrecer un poco el ticket más alto ahí ya le dan la opción de los diferentes tickets o sea le presentan el más caro no le presentas uno no 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 porque hay gente que realmente no te puede pagar el más caro y no la podés ayudar con el más caro tipo vas a uno ok ok o sea vos el camino se lo haces dependiendo el caso y le decís este es el precio del tuyo o le haces el camino este largo y le decís este es el precio de los tres en tu caso entiendo que aplicaría no sé el del medio claro exactamente le haces eso y hay veces que incluso o sea idealmente en la venta siempre le vas a hacer énfasis en lo que realmente es como pertinente para cada caso para cada persona si te dijo no sé que su objetivo número uno es lanzar campañas de tráfico pago como que te detenes en esto si decís que la persona ya tiene una oferta bien armada no te pones a explicarle vamos a resolver un problema específico no porque se va a pegar un tiro ¿entendés? tipo esto lo pasas lo obvias y pasas a esto si ya tiene un setero ok pasamos lo del setero vamos a lo del contenido ¿se entiende? como que vos vas eligiendo según como la persona en nuestro caso entiendo que es súper diferente para cada oferta que tengas pero lo que sí te recomiendo que tengas es como todo el proceso explicado y vas como a diferentes partes según lo que necesite la persona perfecto y una pregunta más cortita más de curiosidad pues yo obviamente muchas de estas cosas acabo en este proceso yo siempre digo que mi marca personal es como mi laboratorio y mis empresas que realmente más facturan son mis otras empresas donde tengo socios y demás entonces yo experimento y después hay cosas que aprendo que las llevo hacia el otro lugar y una de las cosas que quizás veo que puede llegar a pasar o quizás les está pasando con el tema de setters hacia expertos es que en un momento como que se te descontrola la balanza de que tengo demasiados setters y no hay tantos expertos porque no es lo mismo la cantidad de expertos versus la cantidad de personas que quieren aprender hay demasiados yo pensé que iba a pasar eso y después nos dimos cuenta cuando yo me hice un poquito más conocido el tipo la cantidad de gente que necesita un setter es inmensa tipo inmensa 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 entonces los chicos nos cuentan que ellos se ponen appointment setter en linkedin y les llegan literalmente 10 sitters por día más allá de tu embudo ellos tipo monetizan por afuera obvio y ahora lo que tenemos nosotros es tenemos un programa que es growing setter express que sería como el más bajito en donde te decimos específicamente no te vamos a conseguir un trabajo con growing pero te vamos a ayudar a conseguir tu propio trabajo ahí va perfecto no me interesa esa parte porque a nosotros nos pasa como tenemos acá en MigaMarket y todas esas cosas de muchas personas que lanzan anuncios y algunos trabajan con nosotros y otros obviamente lo hacen para ellos pero me interesa como ese punto de vista de sobre todo me lo resolviste con esta oferta donde la promesa no está te insertamos dentro de un experto sino obviamente te enseñamos cómo hacerlo vos mismo para conseguirlo por afuera está interesante genial hay otra cosa que dice Kivax que es como a nivel tipo marketing y anuncios siempre pones lo más atractivo pero dentro de la llamada de venta le downseleas la garantía le vendes algo más choto por así decirlo no lo mismo que Bion dentro del mensaje marketing ¿por qué? porque el objetivo del anuncio es venderte como el click a la página web y la página web tipo el funnel el objetivo es venderte la llamada y dentro de la llamada vos elegís qué producto le vas a vender pero no es que tu anuncio vende tu producto y eso del downsell lo o sea lo metes cuando la persona te dice che me da para el segundo pero no para el tercero o más o menos lo vas a detectar no es como que el closer le apunta bien el closer le apunta bien tipo el primer tiro del closer es bastante certero si la persona te dice posta no sé tengo 3.000 dólares no más ok le vendes el de 3.000 no vas y le vendes el de 9 o depende de qué tanto lo puedas ayudar también pero sí sí eso lo tengo que ver cómo estructurarlo que lo voy a ver después después también con Samu en la llamada de venta porque claro como yo no ofrezco dinero directamente como resultado no es rara la pregunta tipo cuánto ganas por mes es como y qué tiene que ver con organizarme mejor mi me van a decir entonces tengo que ordenar bien ¿sabes cómo lo podés justificar? podés encontrar una forma creativa en donde dentro de tu life hub tengas no sé una parte que diga cuántas plata tenés no sé finanzas personales entonces dependiendo de cuántas finanzas tengas qué tan complejo es el sistema ponés y buscás la vuelta como para sacar esa info obviamente un poco ya la saco de que laburan y eso que lo pregunto pero pero es muy al aire porque quizás te dicen soy abogado y podés ser un abogado que gane un millón de dólares al año y un abogado que gane mil dólares al año entonces es muy amplio pero pero nada voy a seguir dando de vueltas a eso no me parece como tan difícil de encontrar como que por ahí más puede ser una creencia tuya que no sé me da cosa preguntarle cuánto plata gana la gente pero pregúntale tipo real y cuánto estás ganando el mes más no me parece tan mal si le voy a ver la estructura y qué tipo de pregunta lo encargo pero perfecto porque era más que nada con esto de la nueva oferta para entender cómo lo llevo hacia una o hacia otra dependiendo el caso así que joya con eso super épico bueno estamos gente entonces tiene alguna duda más o estamos Silvana, Facu Leo Frank vamos ¿te sirve fe? es genial bueno épico gente nos vemos chau 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 bye 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 ¡Gracias!